El pasado lunes comenzaban las clases en la Escuela Municipal de Música, un nuevo curso este que llega con novedades, nueva directiva, más alumnos y oferta de nuevos instrumentos. Las clases han comenzado un poco más tarde pero sin incidencias y, como decimos, casi con 50 alumnos más que en el curso anterior. Verónica Rivera es la nueva directora. Sí, ya esta semana empezamos el lunes a las clases habituales, normales ya, con total normalidad y, bueno, pues la verdad es que está todo fluyendo bastante bien. Hemos empezado el curso quizás un poco tarde porque, bueno, nuestra intención era haber empezado antes porque, bueno, nos vuelve a pasar otra vez porque ya se han adelantado otras actividades, otras escuelas. Y, bueno, pues al final nosotros tenemos los problemas de los horarios y tal, pero, bueno, vamos a ir dándole soluciones como podemos y, la verdad es que, bueno, de momento todo bien. Estamos en la primera semana que aún no ha acabado pero bien. Pues este año, la verdad, es que hemos pasado los 200. Tenía ganas de decirlo porque la verdad es que este año lo hemos pasado, creo que vamos por los 206 o así. Y aún habiéndose dado de baja algunos ya por incompatibilidad de horarios, ¿no? Este año, sí, la verdad es que hemos tenido que abrir dos aulas de niños de cuatro años de música en movimiento primero porque había muchísimos niños. Ahí vuelve a haber lista de espera pero, claro, no podemos porque no cabemos, las instalaciones no nos lo permiten y porque tampoco el profesorado, es decir, que estamos escasos, ¿no? Entonces, esto se quiere ampliar pero, claro, no se puede ampliar a costa de, ¿sabes? Del poco espacio que tenemos, de los pocos profesores que hay, en fin, que lo que hay es lo que hay, ¿no? Pero, vamos, que afortunadamente, oye, la gente está muy implicada con la escuela de música y, hombre, esperemos que esto siga siendo así. Además del aumento en el número de alumnos, hay más novedades como la inclusión dentro del profesorado de un nuevo profesor de piano o la oferta de clases de ukelele. O sea, ha entrado en plantilla otra profesora de piano, entonces eso se ha notado muchísimo porque había muchísima gente que quería piano y no había cabida. Y este año, bueno, pues al entrar Estela, que el año pasado entró pero a medias de curso, en fin, cogía solo lo que era acompañamiento, pero este año ya ha entrado a formar parte del claustro como profesora de piano. Bueno, entonces, el piano es que es un instrumento que siempre tiene mucha demanda y, bueno, pues con un profesor más de piano, pues evidentemente hemos llenado todo y, además, al haber dos pianistas, pues también tienen los dos acompañamientos y está todo más surtido, en mejores condiciones. Bueno, esa es una de las novedades que ha entrado una profesora nueva de piano. Bueno, otra novedad es que ofertamos ukelele y, bueno, pues, oye, tenemos alumnos de ukelele. El ukelele es un instrumento que está muy de moda y, bueno, es un instrumento fácil de comprar, digamos, porque es económico y, bueno, a los críos la verdad es que les gusta mucho el ukelele. Tenemos alumnos, pero ya creo que vuelve, ahora hay lista de espera de ukelele también. O sea que, bueno, los alumnos de guitarra, como es, digamos que el ukelele, yo creo que es una moda, ¿no? Entonces, sobre todo los alumnos de guitarra, el año pasado en Reyes le trajeron ukeleles. Antonio Calero, el profesor de guitarra, pues se puso a tocar, se puso con el ukelele. Y, bueno, era curioso porque él ha hecho su, digamos, su publicidad con el ukelele, pues nos iba rondando a cada una de nosotras, de las profesoras, cuando estábamos dando clases, nos iba rondando con el ukelele. Entonces, los críos veían el ukelele, pues, por los pasillos de la escuela. Él iba y se ponía en las aulas, en la puerta, para que tú le abrieras la puerta y te rondaba un poquito con el ukelele. Entonces, a los críos les ha llamado la atención eso. Y, bueno, pues mira, ahí están. De momento, los que están apuntados a ukelele son alumnos de guitarra clásica. Pero, vamos, el ukelele está abierto a otro tipo de alumnos que no sea por lenguaje musical y por guitarra eléctrica, o sea, y por guitarra clásica, perdón, que el ukelele se puede tocar como popular, que no necesitas lenguaje musical. La nueva directora se marca como principal objetivo aumentar el número de profesores y especialidades que se ofertan. El objetivo que persigo ahora mismo es, bueno, en un principio seguir en la línea que estamos, porque creo que es bastante bien la línea que llevamos. Están saliendo muchísimos alumnos a conservatorios que se están dedicando a la música. Entonces, creo que la escuela, pues, sigue un buen camino. Evidentemente, mi objetivo sería poder conseguir más profesorados, más especialidades. Evidentemente, es que eso no depende de mí. Pero yo, es un proyecto que me gustaría presentar, ¿no? O sea, necesitamos profesores de otros instrumentos, como, por ejemplo, necesitamos Oboe. El Oboe lo necesitamos muchísimo. El viento metal, necesitamos partir la cuerda de viento metal, pero para eso también hay que ofertar más plazas. En cuerda solamente hay violín. Este año, bueno, otra novedad que hay es que también hay viola. La profesora de violín también da viola y ya hay una alumna de viola. Y, bueno, sería ideal tener violonchelo y, por lo menos, poder hacer grupitos de cuerdas lo más parecido a una orquesta. Que ahora mismo los violines están entrando en la banda, en la banda juvenil y en la infantil. Entonces, bueno, eso. Luego, también como objetivo, pues, no sé, sacar la música un poco fuera. Pero ya te digo que eso es despacio, poco a poco y, bueno, dependiendo de la disponibilidad y depende de muchas cosas. Y, sobre todo, de lo que también el ayuntamiento proponga y decida, ¿no? Entonces, yo ahora mismo, digamos, que estoy como directora en funciones, digamos. Entonces, bueno, pues, poco a poco. Además, el deseo es ampliar al fin de semana completo las jornadas musicales que cada año realizan. Habíamos propuesto la jornada musical que nosotros hacemos habitualmente, pues, llevamos ya varios años que queremos hacerla dos días. Eso podría ser una novedad, pero todo, ya te digo, depende de los presupuestos, depende de muchas cosas. Luego hay otras novedades también, pero que tampoco tengo mucha información de momento, que sí que me van a venir, vienen de fuera, de la Sociedad Filarmónica de Badajoz. Va a venir una, creo que es una psicóloga, hablar de, y hacer talleres sobre la música y demás. Y, de momento, tenemos proyectos y tenemos cosas que tampoco están muy definidos. Ya te digo que ahora mismo, digamos que la directiva, digamos que es nueva, el equipo directivo de la escuela es nuevo, porque directores hasta ahora, profesores, tampoco había habido, entonces, bueno, ahora nos tenemos que asentar, digamos, en esto, ¿no? Y profesores ahora mismo estamos 12. Estamos 12, pero, bueno, ojalá pudiéramos tener más. Es lo que nos gustaría, tener más profesores. Tampoco cabemos mucho en el sitio, entonces, bueno, más profesores, en fin, nos estamos, hacemos ahora mismo un tetris para podernos colocar, pero, bueno, a ver si próximamente podemos tener un poquito de ampliación en la escuela, en el edificio me refiero, y poco a poco se puede ir formando esto un poquito más, como más... Pese a que el curso acaba de comenzar, sus alumnos ya han participado en la celebración del 25 aniversario de la Casa de la Cultura, y esta noche la Escolanía cantará en el primer festival por la Unión de los Pueblos del Mundo. Pues las primeras actuaciones que hemos tenido ahora mismo fueron el sábado, el sábado 28, la Escolanía, el coro juvenil y la banda juvenil, junto con la banda municipal, pues participó en el aniversario de la Casa de la Cultura, en el 25 aniversario, y la verdad es que, bueno, pues quedamos muy bien, muy satisfechos, los niños se lo pasaron bien, y, bueno, pues la verdad es que, bueno, ya está, no habíamos empezado todavía, digamos, las clases y tal, pero, bueno, la gente colabora mucho también, los padres también, y, bueno, se pudo hacer. Y, bueno, la siguiente es esta noche, Canta a la Escolanía, el coro juvenil con Buzalén, en colaboración con la Asociación Teranga Extremadura, que la verdad es que nos hace ilusión colaborar con ellos, porque la verdad es que los niños de África lo necesitan, y contar con Buzalén, pues la verdad, los niños cuando lo hicieron la otra vez, pues les encantó, a Buzalén también están encantados, y, bueno, esperamos que vaya mucha gente a colaborar, a escuchar, porque la verdad es que va a ser una noche muy bonita, y, hombre, para mí la verdad es que es un orgullo, como directora de la Escolanía, y, en este caso ahora, de la Escuela de Música, pues que la Escuela de Música también pueda colaborar con estas cosas benéficas, y, bueno, que nos concienciemos todos de que hay que ayudar un poquito.